Bien, Silvana, un gusto. Gracias por recibirme en la Junta. Bienvenida al Bocó. Gracias a ustedes, bienvenidos a ustedes por venir a nuestra Junta. Para nosotros siempre es una alegría y un honor que vengan a visitarnos y que se interesen por lo que hace este organismo legislativo de Florida. Bien, hubo una aprobación de presupuesto. Normalmente en todos lados da para hablar. Normalmente hay mucha oposición a veces. A veces gente del mismo partido no está de acuerdo en alguno de los gastos que se proponen, etc. ¿Cómo fue en síntesis la aprobación de este presupuesto? Este presupuesto fue más mediático que otra cosa, lo que provocó que todo lo que ya anteriormente se había dicho en la prensa se volvió a repetir el día de la sesión. Por lo tanto, el día de la sesión fue hasta cordial, te diría yo, en comparación a otras sesiones de presupuesto que yo he estado presente, donde se encendía un debate bastante crudo a veces, ¿no?, de las cosas. Aquí hubo mucho adelanto por los medios de prensa, hubo mucho desfile, vamos a decir, de los actores políticos, que no está mal, yo no lo cuestiono. Lo que provocó que la sesión transcurriera sin sorpresas. Ya como que conocíamos todas las posiciones y todo lo que se iba a objetar se objetó, lo que se iba a cuestionar se cuestionó y lo que se iba a votar se votó. Ni más ni menos, fueron seis horas que yo creo que la duración de la sesión se debió más a la transmisión en directo de todos los medios de prensa en Florida, que dé en realidad el debate sobre el proyecto en sí. Nada, es una sesión de seis horas, un poco más de seis horas, bastante cansadora, pero que se pudo planificar. O sea, yo me senté temprano con mis asesores y, bueno, la pudimos ir planificando en función de los anuncios que había de que, bueno, de tal artículo a tal artículo vamos a andar bien, se pueden votar en bloque o se pueden votar sin problema. En tal artículo va a haber polémica, en tal artículo se van a presentar modificaciones, en tal artículo van a haber mociones. Entonces, más o menos eso también me ayudó a mí, también como presidente muchísimo, a moderar el debate, que es mi función, ¿verdad? Moderar y encauzar el debate para que no se descarrile por cosas que no son accesorias o que no tienen nada que ver con el tema en cuestión. En ese sentido, salió tal cual lo teníamos previsto. ¿Quedó algo afuera que no se votó, que podríamos decir era importante para el tema presupuestal? Lo que quedó afuera fue el coordinador general, ¿verdad? El cargo de coordinador general, que para nosotros, además de una promesa de campaña, yo no sé si calificarlo como necesidad porque capaz que la gente no lo entiende, pero administrativamente las intendencias en el correr de estos últimos, yo te diría 15 años, 20 años, han ido incorporando de manera natural, han ido incorporando quehaceres que antes no tenían. O sea, las competencias de la intendencia formalmente en la ley son las mismas, pero la intendencia es la primer puerta a la que va el ciudadano a golpear. Y las necesidades del ciudadano se han ido aumentando. O sea, entonces a veces hace necesario, se hace necesario, esta especie de coordinador general. A la gente que, bueno, la mitad del sueldo del intendente nominal le podía parecer un excesivo sueldo. Capaz que sí, pero que hay una necesidad administrativamente de que haya abajo del intendente y del secretario general una persona que coordine todo el trabajo, porque no era solamente con las direcciones, era con las direcciones, con los municipios y con la junta departamental. Porque hay un actor nuevo que la gente no cuenta, que son los municipios, que han provocado, para bien de la ciudadanía, una carga extra de trabajo a la intendencia más específica en ciertos territorios del departamento, obviamente sin olvidar el resto. Entonces, para nosotros era perfectamente defendible. Claro, es mucho más fácil salir a decir, ¡ah! porque van a contratar los amigos del poder, a un amigo del poder, por 200.000 pesos, para hacer el trabajo que perfectamente puede hacer el secretario general. Es más fácil, por supuesto, y más tribunero. Y el argumento era ese, digamos, de quién iba a ocupar el cargo y cuánto iba a ganar. Esas eran las dos cosas. En realidad eso, claro, porque no se cuestionó nunca la función que iba a cumplir. Se cuestionaba eso. A ver, si usted es gobierno, ¿a quién va a contratar? ¿Alguien de su confianza o a un enemigo? Bueno, vamos a ser sensatos los argumentos. Se proponía otra cosa, porque si no se debatió la función específica de ese nuevo coordinador general, tenemos que entender que estaban de acuerdo. Nadie dijo, no hace falta implementarlo. A mí nadie me dio argumentos que me dieran a entender de que no hacía falta en la administración municipal. Nadie me lo dio a entender. Capaz que yo entendí mal. Pero a mí, realmente un argumento de peso, porque que dijera, ¿toda esa función la puede cumplir el secretario general? No, no, eso no es un argumento de peso. Claro, justamente por lo que tú decís antes... Además, era un cargo que cesaba al final del periodo de gobierno. O sea, termina la vigencia de este presupuesto y cesaba el cargo. Entonces, el próximo intendente que viniera a sentarse tendría que reevaluar, volver a proponerlo a la Junta Departamental. O sea, no era un cargo que quedaba ineterno. Correcto. ¿Está? Que era otro argumento más a favor. ¿Implicaba tomar más gente para que estén asesorando al coordinador o algo? Solamente el coordinador general. Claro. No había previsto más... Es decir, que cumpliría una secretaría por... Encima tendría solo el secretario general y el intendente. Para que el secretario y el intendente aflojen un poco tanta tarea que tienen ahora. Yo tengo un tema en la Junta, Bónica. Yo tengo que ir al secretario general. Y los tres alcaldes tienen un tema en su alcaldía. Y va el secretario general. Y los mismos directores. Entonces, si bien es parte de la función del secretario general, el secretario general también tiene otras funciones, que es más bien la vigilancia y la espalda del intendente de manera... En la parte administrativa. ¿Me entendés? O sea, yo no lo veía más... ¿Y qué cantidad de votos se necesitaba para aprobarlo? 19. 19. El Partido Nacional tenía 17, de los cuales tres compañeros no votaron. Por lo tanto, la votación quedó en 14. 14 en 31. Es decir, que entre ediles blancos también no estuvieron de acuerdo con la propuesta. A veces no sé si con la propuesta o... Porque, a ver, sin ser a Rosena de la lista 40, los dos de la lista 80-46 votaron bajo la candidatura de Guillermo López. Y en nuestro programa de gobierno estaba previsto, ¿verdad? El coordinador general como manera de... Como vamos a decir, como una idea de gestión para este periodo de gobierno. Entonces, no, no fue sorpresa. A veces creo que presionamos para saber los nombres y como no nos dan los nombres, nos revelamos y nos acoplamos al argumento de... ¡Ah! El sueldo que tiene y ¡ah! Lo puede hacer el secretario general. O sea, interponer más el tema político. ¡Eh! Yo creo que sí. La picardía política, si se quiere. Sí. Yo creo que sí. Bien. Porque si no hubo novedades... Aparte, a ver, esto fue un proyecto, ¿está? Que no ganó por 100 votos, no ganó por 200 votos. Que también no hubiese sido legítimo y válido, ¿eh? Este fue un proyecto que ganó por 8.700 votos. Yo no puedo creer que nadie se haya percatado, por lo menos de los cabezas de lista, de que, ¡oh! En el programa de gobierno aparecía esto. Estaba acá. Sí, sí. Yo ya, después de tantos años de ir, no me chupo el dedo, bonita. Yo ya, ya... Muchas veces, en el acierto o en el error, pero no se le permite trabajar, digamos, a un organismo público, porque interponen lo político, la chicana política, o la ventaja política. La presión también. La presión política también, de mi voto está, si tengo esto, tengo lo otro. Olvidando, capaz que estoy equivocado, usted me lo deja, olvidando el contribuyente, que es realmente el objetivo de mejorar la calidad de vida. Y olvidando al contribuyente, que el contribuyente, además, es ciudadano. Y que si tú te equivocás, y él siente como un error tú accionar, dentro de cuatro años te lo vas a ver en la urna. ¿Me entendés? Pero no se puede ser más realista que el rey. Acá hubo una diferencia, ya te digo, de 8.700 votos, con nuestro inmediato, partido inmediato, seguidor, que fue el Frente Amplio. O sea, aquí lo que se está... No era el momento, dice. Y no, no era el momento. ¿Y cuándo es el momento de cumplir una promesa, entonces? Porque en realidad lo que hizo Guillermo López fue plasmar un presupuesto donde él cumplía las promesas de campaña. Después el legislativo es el que evalúa todo lo demás. Claro, claro. Pero yo tampoco acepto el argumento de, ah, no es el momento. Bueno, vamos a discutirlo. Ahora... Vamos a discutir el sueldo, incluso, porque ni siquiera abrieron... Abrieron la discusión de si lo que te molesta es el sueldo. Sí, que ganes 100. Claro, lo que te molesta... Vos querés reglamentar las competencias, vos querés... No, ni siquiera nos acerramos y no creemos más creación de cargos porque esto es un disparate, porque esto... Está genial. Pero, a ver, dame argumento un poco más sólido, porque los argumentos tribuneros realmente a mí no me convencen. El Frente Amplio votó en bloque en contra el Partido Colorado. También. También. Y con el mismo argumento que hablábamos hasta ahora. El mismo argumento, que no era el momento, que el sueldo de 200.000 pesos, que no era así, nominalmente son 189.500 pesos, de acuerdo a los valores del sueldo nominal del intendente que están publicados en la página web de la intendencia, que a la mano le quedarían 130, 140, más o menos. Le contaba el RPF y todas esas cosas. Hay una parte que es con tica alimentación. No estoy criticando el sueldo. O sea, ojo, es un excelente sueldo en cualquier lado. Yo gano 32.000 pesos y concursé tres veces y soy funcionaria hace 13 años en la Corte Electoral. Así que, yo reconozco que eso es un buen sueldo. No era para mí tampoco el cargo, le aclaro. Yo no tengo el perfil ese. Pero, Silvana, ¿no había algún nombre dando vuelta? No. No había nada. Digamos que sea un nombre que era negativo para los que lo votaron en contra. No. Yo intenté de todas maneras sacarle al intendente lo que cuál era el nombre. Me dijo, el nombre no es lo importante. Lo importante es que el perfil y la función que va a cumplir. Y yo coincidí. Al principio me costó entenderlo. Pero después sí lo entendés. Después sí lo entendés. Bien. ¿Para qué vas a ensuciar nombres de algo antes de que se apruebe? Porque si tú empiezas a anunciar nombres... Claro, pero... Ahora, yo no quiero tampoco que lo votaran por el nombre propuesto. Ni a favor ni en contra. Claro, pero a veces hay nombres que están por encima de... Del ven y del mal. Exacto. Generalmente todo el mundo... Claro, pero tampoco era un argumento que me dijeran lo votamos porque va a ser fulano. Entendés porque fulano, mañana, no te sirve. No era lo que vos esperabas. No te responde a tu proyecto de la manera que vos tenías en mente cuando fuiste candidato y cuando lo pusiste en el programa de gobierno. Ese nombre lo removés. Claro. Entonces tampoco para mí es un argumento válido que no se sabía el nombre. Bien. Por último y agradeciéndole el tiempo dispensado, Silvana. ¿Es algo similar a lo que pasa con los fideicomisos que ahora se han puesto otra vez en el tapete periodístico con lo que pasó en Canelones? ¿Es algo también similar, digamos, que las votaciones son a veces por conveniencia, por chicanas políticas, por una cosa u otra? O sea, algo que es normalmente para darle una gran obra al pueblo, ¿no? A ver, yo el fideicomisos de Canelones no voy a opinar porque no lo conozco. No lo leí y no estoy informada. Pero la herramienta... La herramienta es válida. De hecho, en Florida, el periodo pasado, votamos un fideicomisos de 17 millones de dólares y se hizo el puente del Pintado, nuevo, que ahora permite que cuando caen tres gotas la gente del sur del departamento pueda venir cómodamente y sacar su producción cómodamente por el nuevo puente. El polideportivo Fray Marcos que provocó en toda esa zona un gran movimiento de gurises que estaban en la vuelta y que, bueno, ya sabemos que vivimos momentos complicados en la sociedad. Bueno, ahí tienen donde canalizar a través del deporte su ocio, ¿verdad? Y así te podría nombrar un montón de cosas. Entonces los fideicomisos no son solamente buenos, son necesarios. No son gastos, son inversiones. Por supuesto, estás endeudando también a futuro alguna futura generación. Pero bueno... Además, tengo entendido, usted me corrige, Silvana, pero es para la gente que lee la nota. En el fideicomiso normalmente la garantía de cobro es algún impuesto que queda, como puede ser la patente o puede ser la contribución para que la gente... En este caso Florida fue el subsidio, o sea, la recaudación del subsidio. O sea, ¿se pagó o se paga? ¿Se pagó o se paga? O sea, ese dinero que administra FISA en nuestro caso no pasa, o sea, no pasa por la intendencia. No pasa por los municipales, correcto. No, no. O sea, y esa es la garantía que tienen los inversores de el retorno de su inversión. Es lógico, si usted va a invertir 100 pesos, usted quiere que le devuelvan los 100 pesos con algún pesito más. Entonces la garantía es ese impuesto y que no pase por la intendencia. Porque si el intendencia se lo gasta antes de darle a usted el retorno, tampoco le va a causar gracia. Y con un control estricto, tengo entendido, con una comisión que además controla las obras. La comisión de seguimiento de fideicomiso, que fue una iniciativa mía como edil, cuando se aprueba, en la misma noche yo propongo por escrito en una moción, como una iniciativa personal, que se cree una comisión de seguimiento de fideicomiso, aquí en la Junta Departamental, donde los ediles pudieran recibir mensualmente, trimestralmente, bueno, se vería la asiduidad, que al principio era muy dinámica, porque, claro, empezaban todas las obras a marchar y, bueno, la información que se iba recibiendo era bastante fluida y era bastante rápida. Después, a medida que las obras se fueron terminando, se fueron inaugurando, obviamente el ritmo empezó a bajar, pero sirvió mucho para la transparencia, en definitiva, de lo que se estaba ejecutando. O sea, puede quedarse tranquila la población, el pueblo, la gente, el ciudadano, como dijo usted, que ese dinero es invertido para lo que se pidió y se otorgó y se aprobó. O sea, no puede usar eso la intendencia para pagar una deuda que tiene o sueldos. No, eso es la garantía del fideicomiso. Es imposible. Eso lo hace una buena herramienta, justamente, porque la intendencia ya no cuenta con ese dinero, y no cuenta de verdad, porque hay un administrador externo financiero, que es el que retiene. Correcto. Entonces, no hay forma. Porque una garantía, yo te digo también, para el que invirtió 100 pesos, para que reciba sus 100 pesos, y el pesito que le prometieron de interés. Claro, claro. Es lógico. Silvana, le agradezco muchísimo. ¿Cómo está la gestión? ¿En qué momento estamos? ¿Cuándo termina? ¿Qué van? ¿El 50, 70? Ya estamos casi doblando el codo. Ya nosotros a fines de noviembre, yo asumí el 26 de noviembre, supongo que por esa fecha traspasaré la presidencia a otro compañero del Partido Nacional. Fue una experiencia muy dura, donde todo lo que yo pude haber aprendido en todos estos años, y mi propio criterio personal, la verdad no me alcanzó. Yo cuando freía estaban 600 casos, con la vacunación a todo trapo que me venía, yo decía, pero qué locura es esto. Y yo me negaba a que el legislativo no funcionara, por su propia función, ¿verdad? De contralor. Y tuve que tomar la decisión dolorosísima de empezar a funcionar por Zoom, las sesiones, las comisiones, los funcionarios todos en teletrabajo. La verdad que fueron momentos jodidos. Fueron muchas noches sin dormir. La verdad que sí. Mucha amargura. Afortunadamente con el diario el lunes todo el mundo ve que salió bien, que la vacunación funcionó, y que con la misma velocidad con que aumentaron los casos bajaron, y que todos un poco estamos volviendo a respirar. Pero realmente yo pasé noches muy jodidas. Porque yo sentía en mis hombros la carga no solamente de la vida y la salud de los ediles, sino también de los funcionarios y de los propios periodistas que vienen a cubrir nuestras actividades. Entonces yo decía, si acá se contagia uno, y se muere, si hay un foco acá, y se me mueren dos o tres, o se me muere uno solo. Yo tenía funcionarios en el CTI. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y yo decía, Dios mío, si yo no hubiera decretado el teletrabajo y hubiera obligado prácticamente a todo el mundo a irse a su casa con la laptop y trabajar desde ahí, yo hubiera tenido un foco de cuánta gente contagiada. ¿Me entiendes? Gente con comorbilidad, gente mayor de 65 años, casi todo. Entonces el peso de la responsabilidad de la vida, de los demás, es muy fuerte. Silvana, va a venir el momento antes que se vaya de hacer una evaluación general, pero solo quiero una, que es el perfil que la marca a ustedes desde el primer día, que es la austeridad, el cuidar el gasto, el eliminar gastos que para ustedes eran innecesarios o se podían no tenerlos. ¿Cómo le ha ido en ese tema? Porque también el rechazo hacia algunas normativas que usted impuso fueron notorias también. No, a ver, a mí no me gusta la palabra austeridad, es muy hipócrita, es una mentira la austeridad en la función pública. El gasto siempre es el mismo. Lo que uno hace es con el dinero que uno tiene redistribuirlo de una manera mejor. Yo tomé la decisión bastante... O sea, no es ahorro, es... No, no es un ahorro, es adecuar los gastos de la Junta a lo que me entra. Alguna cosa que dice esto no se debería gastar... O en vez de gastar yo en donaciones de medallas, de trofeos... Es verdad también que la pandemia ayudó porque todo eso se detuvo. Pero en vez de hacer todo ese gasto yo preferí invertir en tecnología en la Junta. Ese mismo dinero yo le digo transponer todas esas cosas. Compré laptops nuevas porque yo no puedo enviar a mi funcionario a teletrabajo y no darle un instrumento tecnológico, ¿verdad? la herramienta tecnológica. Mejoramos los servidores de la Junta, ahora estamos mejorando las conexiones Wi-Fi, hicimos reparaciones en el edificio, cambiamos alguno aire acondicionado, es decir, redireccionar el gasto, el gasto siempre mismo, yo te reitero, pero lo pudimos redistribuir de una manera de tapar ciertos agujeros o de arreglar ciertas cosas que estaban faltando. Y eso me ayudó también la pandemia. Yo soy una convencida de que a mí no me van a dar una medalla ni una cocarda por todo esto que estoy haciendo, es más, yo sé que hay una molestia en dirigentes y en compañeros, hay molestia, sí, porque este presidente no dona, porque este presidente no presta indiscriminadamente los vehículos, bueno, y bueno, eso me arregla de juego, cada uno con su cuestión, el que me puso acá sabía que yo era así, si no, no me hubiera puesto. Y que no iba a cambiar. Y que no iba a cambiar, y que no voy a transar y que no voy a ceder a las presiones, que las he tenido y muchas. Pero yo no cedo eso. Lo que pasa que muchas veces... Yo, los principios no los negocio, si yo hubiera tenido que negociar al principio para estar acá sentada, me quedo en mi banca de DIL tranquilamente. Claro, lo que pasa que, yo le decía que muchas veces el cúmulo enorme de donaciones que se hacían antes y un montón de cosas, muchas veces para la sociedad y que eran útiles para la sociedad. Pero no era la función de la Junta, Bónica, ¿me entiendes? Ni era la función y tomaba un cariz político con el dinero del contribuyente a ser política, digamos, donando cosas. Ojo, yo apoyé a todos los presidentes que decidieron tomar el criterio de que la Junta debía hacer obras sociales y que debía donar. A todos. Y después de mí también los voy a apoyar porque cada presidente tiene su criterio y eso para mí es sagrado. Entonces, yo no me voy a poner a cuestionar cosa que yo en su momento apoyé porque era el criterio del presidente de turno. Yo lo que pido es que tengan reciprocidad y respeto por el criterio de esta presidente que piensa como piensa usted. Entonces, lo que pido es eso. Y si yo no le sirvo, bueno, dentro de cuatro años tiene la posibilidad de limpiarme de la lista. Claro. No es tan difícil. Si yo no tengo un peso político relevante. No puedo terminar la nota y no me lo perdonarían los lectores si no hablo del tema de la prensa y los aportes publicitarios o las contrataciones publicitarias que hace la Junta. Donde a mí me aprieta el zapato también. Entonces, quiero hablarlo para que la gente lo diga bien. ¿Sabe qué, Bónica? Lo de la Junta no es un gasto en publicidad, es inversión. Porque acá hay mucha gente que come de la prensa. Porque no es solamente lo que sale al aire, es lo que está atrás de lo que sale al aire. Es el operador, es el muchacho que reparta el diario, ¿verdad? Es la chica que atiende cuando usted va a un medio. ¿Me entiende? Entonces, yo en plena crisis departamental, donde muchos comercios estaban cerrando la cortina, donde muchas empresas bajaban sus gastos, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Provoco más desocupación? Primero, yo necesito de la prensa para informar qué hace la Junta y en qué está. Difundir. ¿Me entiende? Porque hoy estamos en la era de la tecnología, ya no es como antes. Yo no puedo colgar un cartel en cada plaza poniendo, se reúne la Junta y el orden del día. ¿Me entiende? Yo tengo que llegar a toda la población de Florida que está dispersa en un territorio bastante amplio. Y no es como, ya le digo, no es como antes. Ahora la gente sabe lo que hace su legislador departamental. Antes no lo sabía. ¿Me entiende? Y además le estoy posibilitando a esos empresarios que realmente sintieron el bajón de los comercios y de las empresas a que le sigan dando un plato de comida mucho floridense que de otra forma se irían a revolver bolquetas. ¿Me entiendes? Hay demasiados floridenses devolviendo bolquetas como para que yo le agregara más. Y el que lo entienda como un gasto lo lamento mucho. Hay medios de comunicación Silvana que con la pandemia la baja posibilidad de gastos que tiene mucha gente la desocupación que ha caído muchísimo no podrían funcionar o sea serían medios que cerraban no solamente o que mandaban No solamente yo le estaría quitando el plato de comida a esa gente ¿sabe? Qué bonita le estoy quitando la posibilidad de expresarse que es lo peor de todo. Porque yo acepto la gente que viene y me da para adelante pero también acepto la gente que me critica porque yo tomo por igual el insulto y el halago pero a ninguno de los dos me caso yo no le hago caso a ninguno de los dos Evalué y sabe bien Exacto A mí cuando me dice porque fulano no está dando palo ahí en el tal ¿Qué de palo? Yo no le estoy comprando la opinión le estoy posibilitando que la pueda dar No me gusta y no me gusta En parte gracias a esa puerta puede hablar libremente Exacto porque así como ese señor puede hablar para darme palo yo puedo ir y decirle golpearle la puerta y decirle bueno ahora me toca a mí decir mi versión Claro el derecho a Claro lo voy a tener sin exigirlo legalmente como lo podría hacer también pero digo a ver cada uno lleva de la mejor manera que puede lo que tiene yo soy objeto de crítica por supuesto soy una persona pública que estoy manejando dinero público acá un edil se me quejó porque me había pedido este tapabocas en el mes de diciembre yo lo pude hacer en marzo y me dijo ah y recién ahora los hacés dice pero yo te los pedí en diciembre le digo y sí bueno yo hago lo que puedo no porque yo soy más ejecutiva es que yo en mi vida personal soy ejecutiva el problema es que esta no es plata mía es plata de la gente entonces yo tengo que manejarme con la plata de la gente usted en su vida va y compro y ya está o sea y si lo querías tan rápido anda de tu bolsillo y sacalo me entendés o sea yo no pido que me den una cocarda ni una mesa no las quiero tampoco pero sí quiero que se sienten como usted senta bobala que yo les pueda explicar y darle mi porque todos los que me dan palo a mí por atrás ninguno se ha venido a sentar conmigo para que yo le explique por qué determinadas posiciones mías te podrá gustar o no yo en noviembre me voy suerte en pila bueno cuando venga el próximo bueno verá qué criterio toma yo le voy a dar algunos consejos los toma o los deja como me dio a mí el presidente anterior lo tomás o lo dejá claro gracias Silvana muy amable por recibirme muchas gracias a usted siempre bienvenido a Florida este este es un medio que en otros lados puede ser que no lo quieren mucho este pero a mí no me molesta para nada yo leo el bocón lo digo lo dije siempre usted sabe además porque estamos hablando y usted sabe que yo leo porque yo le digo lo que usted pone cada una de las entrevistas y bueno y es la regla de la democracia se podrá gustar o no el estilo suyo capaz que es más directo que el de otros medios este pero yo no tengo por qué negarlo a usted a vos no tengo el derecho de hacerlo eso son muchas cosas que desde el poder a veces se manejan mal Silvana nosotros nos hemos encontrado muchas veces por el estilo de periodismo como usted dice con gente que nos cierra las puertas y no hay diálogo yo quedo encantado con usted que yo vengo acá muchas veces sin avisar y usted siempre tiene un rato para responder algunas interrogantes que no todos inclusive puede llegar una denuncia y yo la consulto porque quiero saber cuál es la versión oficial de tal tema ¿no? y ese diálogo es el que lamentablemente algunos organismos públicos no todos cada vez se están abriendo más organismos no nos permiten ingresar a dialogar y que nos conozcan que vean que en el acierto en el error estamos bien intencionados de tratar de llevarle al público un periodismo diferente frontal directo pero con respeto a la otra persona y siempre otorgando el derecho al público eso a mí me enojaría mucho si usted lo publica en primera plana y no me da la posibilidad de decir mi versión eso sí me molestaría mucho pero si usted publica las dos versiones la gente va a elegir la gente no es tonta hay gente la clase política muchos del sistema político piensan que la gente es tonta están convencidos de que la gente es tonta y la gente no es tonta la gente elige lee analiza evalúa y elige y después elige usted puede ser un gran comunicador como político puede ser pero sí una venta de humo masiva ¿me entiende? ahora como yo le decía recién si usted abre la puerta y ve que el foco está quemado que la calle está sucia y llena de pozos la gente no es tonta por más que usted le venda que están de Ineilandia yo le puedo vender a usted ¿cómo no? un paquete el obelisco que usted está en Ineilandia y si usted abre la puerta y ve que no está en Ineilandia dentro de cuatro años lo va a hacer saber en la urna la gente no es tonta la gente lo vive todos los días esto todos los días muchas gracias por la nota muchas gracias a usted por venir gracias 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 gracias